Para contarles ahora que lograron contener el incendio en el Cerro Nevado, lamentablemente más de 2.000 hectáreas resultaron afectadas por las llamas. Pese a las constantes rotaciones de viento y a las dificultades para acceder al lugar, los brigadistas pudieron llevar adelante esta difícil tarea que incluyó el uso del helicóptero operado por personal del Ejército Argentino. 22 personas, entre brigadistas de las bases de Montecomán y Alvear, guardaparques y hasta pobladores, tuvieron que trabajar en forma continua. La superficie total afectada por este siniestro de causas desconocidas alcanza las 2.000 hectáreas, en su mayoría con arbustos y pastizales. El personal que trabajó en la zona con el apoyo de medios aéreos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego por tierra encontró afectada una autobomba liviana SCAM y tres camionetas 4x4 de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Todo ese equipamiento debió utilizarse para poder sofocar las llamas. Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que está prohibida la quema controlada de campos sin autorización y supervisión del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Aún no desconocen cómo comenzaron estas llamas, pero están pidiendo por favor mucha conciencia a la población. Solicitan abstenerse de prender fuego sin importar su fin en todas las zonas que no están debidamente preparadas. Exigen a los productores tener debidamente las picadas cortafuegos regularizadas en los campos de los cuales son propietarios porque de lo contrario van a ser pasibles de multa o de la quita del subsidio por no cumplir con la normativa vigente. Si usted desea hacer alguna denuncia acerca de estos siniestros puede hacerlo ingresando al sitio de la Secretaría de Ambiente que es www.ambiente.mendoza.gov.ar o llamar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de lunes a viernes de 8 a 13. También se puede hacer la denuncia, como cualquier otro tipo de ilícito, llamando al 911.